Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas Norma, ¿qué tal? Bien, muy bien, ¿tú? Bien, contenta de estar aquí un día más, un día más, una semana más para escuchar un cuento de Norma. Bueno, muy bien, ¿con qué ganas me esperáis? Eso me hace bien. Entonces, sigue la historieta, ¿verdad? Sí, sigue la historieta. El cuento de hoy se llama Ella era la prostituta. Ella era la prostituta. Muy bien. ¿Sí? Sí, adelante. Empiezo. Esas sonrisas de la tarde al pasar por la puerta de su casa, aquella salida a visitar al poeta santo al cementerio, aquella amistad que comenzaba a florecer de a poco, con cada sonrisa que nos acercaba casi sin palabras. Se llamaba Encarnación, ¿recuerdan? Ella era también casi una recién llegada de otro lugar, y estaba deslumbrada conociendo las costumbres de este pueblo, tan diferente al lugar de donde ella venía. Su vida no había sido fácil, como tampoco fue fácil entenderla en su relato, lleno de idas y vueltas e inventos de una realidad que nunca pude saber si era así o eran sus inventos y sus mentiras. Siempre daba versiones diferentes de su infancia, de su lugar de nacimiento. A veces su madre era una gitana que adivinaba la suerte en los cafés y en los restaurantes. Otras veces su padre tocaba la guitarra. Otras era un artesano. Siempre mentía. Y si uno la apuraba para que cuente su verdadera historia, sin ninguna preocupación, empezaba a contar otra historia. Entonces, ya su madre no era la gitana, sino que trabajaba en un circo con su padre. A veces también era hija de un padre desconocido. Otra, su padre, era un don Juan que le hizo sufrir mucho en su infancia por sus infidelidades, y por eso tenía siempre un sentimiento de inestabilidad y desconfianza con el hombre. Era la reina del camuflaje y del escamoteo, inatrapable. No se unía a nada definitivamente. Su tiempo era el tiempo de la fuga. Pero en el fondo, ella también estaba aferrada a sus muertos, como si fuera lo único que conservaba de su vida. Por eso solía visitar la tumba del poeta santo, para que le trajera noticias de ese más allá desconocido, al que ella no podía dejar. Pero ocultaba toda la vida nocturna que cayó a sus pies antes de la gran decepción que la arrojó fuera de la noche, para ir a parar a plena luz del día, en contacto con el sol y los cerros, enmarcando una vegetación que se desparramaba por todos lados. En esa otra época, las noches quedaban detenidas en ciertos perfumes femeninos, en ciertos tragos, en comidas lentamente saboreadas, en exquisitos vinos, noches en que los ojos brillaban y las rodillas se tocaban furtivamente, mientras las manos se deslizaban una en busca de la otra debajo de la mesa. Después había que salir casi flotando a la deriva hacia la calle, protegidos por el brillo que los acompañaba como una aureola. A veces se complicaban las despedidas y todo volvía a comenzar como de nuevo. Entonces, las escaleras se volvían celestiales y había que subir al cielo de puntillas ni llegar hasta la puerta para hacer girar las llaves silenciosamente en la cerradura. Entonces venían esas acciones furtivas donde los labios se unían y los brazos se entrelazaban y todos los goces se hacían presentes en ese escenario donde los corazones se disolvían en una llamarada y se enfermaba la memoria. Otras veces no ocurría así y el lugar era un piso reseco sin vestimentas ni muebles y todo se reducía a una blancura, a una blanca llanura a lo largo de una espalda donde el deseo contaba sus cuentas como si fueran perlas sin fin, una caricia en cualquier lugar del cuerpo y perder el sentido hasta no saber en qué lugar estuvo para luego deslizarse silenciosamente en la oscuridad teniendo la incertidumbre de no saber si estuvo allí o todo fue un sueño. Descender cada noche al antro del sexo vistiendo un cuerpo atorturado que no pide socorro, el poder de una líquida bestia enlazada a las caderas fluyendo por su médula y el calor recorriendo por las piernas destilando fiebre hasta llegar a la ducha de algún desconocido hotel y perderse en cada amanecer junto a otras mujeres errantes las habitantes de la noche. Después el dinero, la presencia que nunca faltaba, arrojado a sus pies sobre el piso y el momento en que lavaba sus vínculos y sus genitales, sus uñas y el rostro que quedaba encerrado en sus manos, que tomaban su cara y todo quedaba latiendo en su memoria, llena de fantasías, fracasos y furias incontenibles, a veces por tartas dichas desperdiciadas en cada instante de pasión que dejaba caer como en una palangana donde lavaba su amor y su desgracia y todos los cuerpos con el olor a semen y a sexo consumido. Pero un día decidió dejar de vivir en ese mundo de mentiras y se enamoró de un hombre que la trató de la misma manera como esos hombres trataban a las prostitutas, deseándolas, gozándolas y dejándolas después, solo capaces de saciar su sed y acto seguido la indiferencia. Ella conocía bastante bien esa manera por fuera del amor, pero en ese momento lo que le preocupaba era si ella era capaz de amar y su vida se trastocó en otro laberinto, pero esta vez de preguntas. ¿Me ama? ¿Me ama a mí solamente? ¿Ama a otras como me ama a mí? ¿Ama a alguien? Y esta pasión por desvelar, por desenmascarar, fue lo que la impuso a penetrar detrás de la cortina de humo que traía ese del que se había enamorado. Todo fue inútil. Sintió una vez más la expulsión de su vida como si hubiese sido lanzada a otro mundo. Se sintió herida, pero a la vez sintió toda la ferocidad del animal herido que se vuelve peligroso como los animales heridos en la selva. Y sintió miedo de herirse aún más hundamente. El peligro era el de tener una imagen deformada de sí mismo, y perderse en ese laberinto sin posibilidad de regreso. Por eso buscó un lugar apartado, casi en medio de lo natural, pidiendo alguna ilusión para seguir viviendo con el valor necesario para vivir dramas auténticos con su personalidad que es sensual, cargada de experiencia. No fingir un papel ni inventar dramas en los que ella fuese siempre la protagonista. Quería que la vida se deslizase sobre ella y no al revés, que ella se deslizase sobre la vida. Dejar de lado la falsedad, volver a sentir el olor de la tierra y mezclarse con esos seres tan diferentes, tan apartados de la civilización, de las ciudades conglomeradas. Ella me lo contó así, casi sin puntos ni comas, en la puerta de su casa, cuando yo pasé como todas las tardes. No sentí por ella ninguna compasión, ningún sentimiento que pudiese entorpecer mi relación de amistad con ella. Todo era como una proyección en blanco y negro sobre una pantalla inexistente. Para mí quedaba indemne ese encuentro por las tardes en las puertas de su casa donde estaba naciendo nuestra amistad y donde era posible que alguna otra vez ella me entregara un capítulo más de su novela. Continuará. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La escritora. La escritora, ¿no? La escritora. Se ha presentado la escritora. Muy bien. Se llamaba Encarnación, ¿no? Sí. La chica esa. Ajá. ¡Qué vida, eh! ¡Qué vida, ¿no? Y sí, qué historias también, ¿no? Ahí contadas. En la puerta de la casa ella seguía a barrer la avenida a la hora que yo pasaba todas las tardes y más saludábamos así, ¿eh? Pero se están haciendo amigas. Muy bien. A contarse las historias. Sí. Bueno. Eso fue todo hoy. Muy bien, ¿eh? ¡Qué buen cuento, eh! ¡Qué vida! Bueno, una vida, ¿no? Una mujer también. Sí. Ahí en medio de cuidar, ¿no? También y esa cuestión, ¿no? De redención porque ella ella se sintió herida y quería una tranquilidad, ¿no? Y esas preguntas que la acosaban, ¿eh? Él me ama y ama a mí como a las otras, ama a las otras más que a mí. ¿Me podrá amar? ¿Amar a alguien? Y después la pregunta que vuelve sobre ella, ¿no? Yo quería develar ese misterio si yo era capaz de amar a alguien. Es la cuestión, ¿no? Que la lleva a cierta reflexión y apartarse de ese mundo de la noche, ¿no? Después de un desengaño donde ella se enamora y él no, él la trata como una una puta más. La usa, la goza y la deja, ¿no? Y eso la hirió. La hirió. Es decir, que ahí surgió una mujer, ¿no? No una vendedora y compradora de sexo. Surgió una cosa. Con el amor, ¿no? Por ser capaz de amar. Sí, ¿no? Esa fue la transformación, ¿no? Donde, bueno, el sexo está bien. Yo conozco esas formas más allá por fuera del amor, ¿no? Esas formas del sexo por fuera del amor. La conocía ella. Sí, era una prostituta. ¿No? Por fuera del amor. Hasta que, bueno, sucedió que se enamoró. y ahí cambió. Y entonces se exilia. Y entonces se va al pueblo aquel donde están todos haciendo, recogiendo la zafra, la cosecha, no sé. Y donde está esta pareja también, ¿no? Y también se fue a buscar una vida nueva, una vida que no sea ciudadana. porque la ciudad tiene estas cosas, ¿no? De mucha gente junta y de muchas historias. Pero en el campo también, ¿no? Digo, en el campo también hay prostíbulos y hay prostitución, ¿no? Pero ella es la que se quiso apartar para reflexionar, para ver quién era ella también, ¿no? Muy bien, así que es un nuevo personaje, ¿no? Porque ahí dices que fue presentado, es un personaje que ya fue presentado en algún momento. Claro, esta chica es Encarnación, la que la llevó a la protagonista principal al cementerio al aire libre donde estaba el poeta Santo. ¿No? Y ahí escucharon una noche hablando con él. que les dejó un mensaje que también era una pregunta. Bueno, y así la historia se va armando. No sé por dónde en algún momento pasará alguna cuestión que los reúna a los dos o no, o serán así relatos como la vida pasa así, ¿no? Después uno y hace una secuencia. Pero la vida todos los días uno es diferente a otro día, ¿no? Es un cuento todos los días es un cuento diferente. Todos los días es un cuento diferente que armará alguna novela. Muy bien. Buena. Muy bien. Bueno, aquí tengo que vi en Facebook las fotos de la presentación de tu libro hace unos cuantos años. ahí apareció en el Facebook las fotos. ¿No la viste en los recuerdos de Facebook? No, ¿no? No. Bueno, que fue presentado en la escuela cuando salió, ¿no? Que tiene fecha de fecha de ¿de qué año? 2015 puede ser. 2014 aquí dice. 2014. El depósito legal. Entonces estamos... Vamos a leer algún poema, ¿no? Sí. Destino. A ver, destino. Mis pasos trazaron surcos en la tierra para otros caminantes de llanuras y en la ciudad desgastaron mosaicos que se hicieron pequeños cada vez más subdivididos cada vez más humildes haciendo bambolear los edificios que se doblaban en el espacio como prolongaciones de mis piernas cansadas. Mi corazón tomó prestado del coleide del coloide alguna forma rígida que se escapó del oro amasado cuando lo ininterrumpido pierde su fama y lo liviano se tuerca por lo sólido con la única excusa de hacerle un desafío. Búsqueda y calma. Una comparación con el eco de la montaña mágica oscilando en lo inmenso. De las sombras un punto toma forma de esfera que cae de mis hombros y mueve como viento pesadas cortinas que alojan en sus pliegues una progresión de abandonos necesarios para crear de un universo varios universos. De circunstanciales centros que no tienen importancia porque un agujero negro a contratiempo se desprenderá de un pecho que pide una descarga. La coherencia se afloja una vez más y la insignificancia golpea como una espuma que se eleva del naufragio y nace un dios que bendice la nada que se puebla de mañanas alegrando el reino de la existencia donde viven torbellinos dormidos a las atormentadas formas se colman de potencia y el privilegio de vivir deja vacante el suspenso del oscuro y una mirada inalterable sin pestañeo ciega a lo material solo un ojo en el espacio contemplará sin emoción esa traición del tiempo esa imposibilidad de retornar ese dibujo retorcido del destino trazado por la perpetuidad del tiempo. Opa bueno bueno destino destino que no se puede volver ¿no? la perpetuidad del tiempo no se puede escapar esta melodía ajena otro poema sí esta melodía ajena vino a preguntarme otra vez más si la reconocía en medio de un cielo gris flotaba la humedad de los pastos donde nos encontramos en esos pequeños conciliábulos de niños asombrados por el blanco de una cicatriz y la luz mala de un relámpago marcando en el cielo esa frontera incomprensible donde la aventura y el milagro hacen crepitar la tierra solo un ensayo de melodías extraviadas que vienen a preguntarme por mis extravíos hay en mí insaciables vapores que también se levantan y ascienden como pájaros negros en medio de esta lluvia que insisten mostrarme que hubo vientos y sombras asustadas por esos llantos en un cielo denso como pena que extraña al que fue amado lágrimas y lejanías entablan melodías fuera de mí que ignoran por ahora lo que traerá el día sin una cama profana o burbujas reflejando aquellos rostros que aparecieron y luego se marcharon sin dar lugar al sermón de despedidas que cayó desvanecido como un instante de dicha frente a la fealdad y la miseria se unió a mi alma a esta atmósfera que comenzó a entonar cantos obscenos sin nombre ni tiempo inclinados sobre mi destino y que brotaron de mis labios como violetas solitarias abriéndose a la lluvia fuera de mí ardiendo de placer se convocan los dioses de mejillas infladas tocando las trompetas y comienzan un aleteo de gotas aturdidas que entonan letanías vueltas íntimas como sábanas flotantes con fantasmas que salen ilesos de conjuros cual monjes de una procesión lejos del monasterio la historia que vivimos vuela sobre un paisaje donde al final no hay nadie e insiste en lo que vino a preguntarme y el eco de la ausencia toma su voz de trino cegada por la luz diciendo con un aliento de delirio me reconoces soy esa melodía obtusa que pierde el pie en el terror del tiempo soy tu extraña pasión tu crispación despojada de memoria tu nota no sabida tu propia ajenidad y la duda se hundió mansamente en el pentagrama tendido donde se engendran los versos de los hombres qué linda muy bien cómo se llamaba esa melodía ajena claro claro qué bien que sigue siempre tan bien el título ¿no? me reconoces soy tú tu lejanía soy ¿no? claro claro qué doble ¿no? sí hay algo en mí el viento distorsiona las sirenas de la fábrica y se levanta el día enfurecido mis pasos saltaban el intervalo de los postes telefónicos y veía caer a los constructores de imperios derrotados por la fatiga de sus pequeños servidores que abrían las puertas de los bancos siempre a la misma hora con un puntilloso ritual plantado en medio de la escoria y la basura era la hora donde se licúa la arcilla de las máscaras y todo se convierte en un charco lleno de piedras olorosas como las que bordean la respuesta está perfecta vuelta solo tristeza acariciando las mejillas de los pobres juguetes del destino antes de hablar ya estaba la sospecha del engaño maltratando la vida una traición amenazando la fe jurada desde el primer lamento y después todos los pasos replicando la historia con ritmo de traición buscando aquel perdón que nadie concedía porque era una traición imperdonable los ojos de los pobres fueron mis elegidos y sin comprender lo que querían esquivé la mirada para huir de esa intemperie de esa vasta llanura despoblada un portal fue lo único que quedó como paraje de la momia y arrojé esa falsedad de la moneda como un regalo envenenado a los harapos que comenzaron a moverse para agradecerme y maldecirme al mismo tiempo como había hecho yo con la necedad de este corazón tan poco natural que ama y odia sin querer hacer el mal un fallo de justicia inapelable con una inocencia criminal que me habita también desde el principio y que soporto como una extranjería a la espera de ganarme el paraíso que bueno hay algo en mí otra vez ¿no? ese ese otro ese otro en mí con quien tengo que convivir ese ese extrañamiento ¿no? sí ese corazón tan poco natural corazón tan poco natural al que ama y odia al mismo tiempo sin querer hacer el mal dice ¿no? un fallo de justicia inapelable muy bien muy bien bueno dejamos nos quedan así algunos para algunos poemas por suerte esos esos libros de Norma tienen un montón de poemas así que podemos seguir el próximo día con más poemas muy bien Norma muy bien enhorabuena podemos seguir vamos a seguir la próxima vez seguimos la semana que viene sí genial muy bien muchas gracias a ti muchas gracias chao Norma chao chao chao